¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está plantando aquí? Aquí, aquí, aquí. ¿Lo tengo en rojo? ¿Lo dice? Down. Tiene cámara de 90, eh. ¿Para agarrar el Sedax? Lo agarraron, los dos están en side, los dos están en side, wey. Está plantando... Un poco como por las conas. Tiene otra bomba. Al lado de B creo. ¿Qué pasa? Está plantando... Está acá, está acá. Está plantando aquí, wey. Por la gira. ¿Dónde lo que? ¿Mataste primero? Conas, conas, conas. Conas, conas. Conas, conas. Y ya se vino pa' acá, pa' acá. Ten seconds to go. Aquí, aquí. Sí. Sí. Bueno, wey. Ja, 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 ja. ¿Qué? Aquí eran C4 por ahí, creo, eh. C4. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Perdone? Qué buen clip, bro. Qué puto buen clip, bro. Esa kill estuvo maldita. Detrás del escudo no hay nadie. Este está... Esta es la escalera... La escalera ahí, por ahí, por ahí. Yo te la escalera. ¿Qué está plantando aquí? No. No. Serious trial war coming up. Four last operators standing. C4. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pendejo ¡Todo bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo no es...? ¿Uno hay vida? ¡Puro pedo! ¡Puro pedo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otro! 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 ¡Mera! ¡Eeeh! ¡Campo está limpio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Op 4! ¡Last Operator standing! ¡Suscríbete! ¡Friendly en Victoria! ¡Hostiles eliminados! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo sé que es una mierda la de arriba! ¡Es un Wabing! ¡Suscríbete! ¡Los Cont prépar lazarus! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡No apácate! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué timing, cabrón! ¡Está! ¡Me estoy haciendo un 30 de abajo! ¡Porque sigue piqueando cuando está haciendo un play con la... No entiendo eso ¡Está! ¡Está! ¡Termite! ¡No! ¡Libery! ¡En el bridge! ¡Leftside creo! ¡Salió a la venta! ¡No me digas! ¡Mierda! ¡Tanto muy mal! ¡Ese escopeta se ve bien! ¿Por qué para ti? ¡Sí! ¡Dentro! ¡Se ve open area! ¡En Cote! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Es que lo hago para... ¡Dentro! ¡Sí! ¡Por mí! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Te encontré ya, Carl! ¡Nemo te encontró! ¡Nemo te encontró! ¡1-Op4 remaining! ¡Ese escopeta! ¡Ese escopeta! ¡Ese escopeta! ¡Ese escopeta! No hay más, ojo, uno se murió, está atocado Ahí estoy derecha, güey Acá atrás, va para el dragón, para el dragón Ya después hay unas coacciones, hay un granado Bueno, güey, hay uno en main, 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 de nuevo, eh Este no es de nuevo Espérame Lo voy a abrir ¡Abro! 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 No, dejé la Lash ¡Abro! ¡Abro! ¡Ay, arriba de la garaje! ¡Qué pedo con ese p... ¡Abro! 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 ¡No, no, güey! ¡Mira! ¡Ah! ¡No, güey! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! Se fue, se fue. Haz uno yo aquí, haz uno yo aquí, tú y joystick. Abre esta pared, la que normalmente se refuerza, ábresela hasta la verga, esta de aquí. Sí, ok. Bueno, muérete, tito el dron, si puedes. ¡Vamos! Vamos. ¿Ese más lo tienes ahí o, güey? Aaaaaah ahí, no piqué a la puerta. La normalidad está tecribada afuera de la puerta de terraza. ¡Dáun! ¡Vamos! El leche viene para abajo. Sensor on, I'm searching for electronics Bro, bro, bro ¿Qué no habían buffiado eso? No, 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 no I'm so bad Bro, do I have nades? No pero tenemos que... ¡Adiós! ¡Namás de quitando a Cirefa! ¡Ay! ¡Yo lo pido! ¡No es que yo soy un periódico y me abocha a metir! ¡No es que mierda acá atrás! ¡Buelo! ¡Tierra, tierra! ¡Tierra la pago! ¡No! ¡No! ¡Buelo! 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 ¡Ay! ¿Qué pasó, bro? ¡Buelo! ¡Buelo!